El político conservador Alfredo César informó que su plataforma denominada UNIR ya ha sido certificada por autoridades del Consejo Supremo Electoral. El 24 de marzo el partido conservador recibió la carta oficial del Consejo Supremo Electoral en la dirección de partidos políticos, la certificación de que la alianza Unión Republicana UNIR, que va construida sobre la casilla 4 del partido conservador, tiene todos los requisitos legales para participar en la elección presidencial y legislativa del 7 de noviembre del 2021. Para lograr eso, el partido conservador ha sido estricto en el cumplimiento de sus estatutos y por lo tanto, el sábado 13 de febrero, cinco días antes de presentar al público Unión Republicana, se reunió el Consejo Nacional del Partido Conservador, que es la máxima autoridad entre convención y convención, y debatió y aprobó la alianza o plataforma electoral Unión Republicana con los integrantes que están contemplados de otros partidos políticos y movimientos políticos y sociales para conformar la plataforma. También quedé autorizado para suscribirla como representante legal del partido y así lo hice el propio 18 de febrero que la presentamos públicamente. Detalla que ya se encuentran listos para presentarse a la contienda electoral en caso de que se determinen las condiciones necesarias para la competencia legal. Vamos a estar pendientes de las reformas electorales, de los magistrados al Consejo Supremo Electoral nuevos, de los presos políticos que deben de salir ya del restablecimiento de las libertades ciudadanas y dependiendo de eso, en el mes de mayo vamos a evaluar en sintonía con la OEA y la Unión Europea si hay condiciones para participar en dichas elecciones. Si hay condiciones, vamos a ratificar oficialmente nuestra participación en la plataforma Unión Republicana Unir, en la casilla 4 del Partido Conservador y hasta entonces vamos a seleccionar a nuestros candidatos, los que a su vez estarían disponibles para competir en primaria con los candidatos de las otras plataformas electorales, si así se acuerda, con el objetivo de tener un solo candidato de la oposición. Quiero hacer ver de que la firma de Unión Republicana cuenta con todo el peso legal. Si no han hecho eso, los otros partidos que son casillas de las otras plataformas, significa que todo lo que han firmado no tiene peso legal, solo es un compromiso político y eso es muy delicado. Marcos Medina, Noticias 12.